Hoy, en Noticias de la Mañana, el trastorno de bipolaridad en niños es más común de lo que podemos pensar. Un especialista nos advierte sobre este interesante tema. Iniciamos la semana con los mejores emprendimientos. Ofrecemos las mejores ideas para iniciar tu negocio. Existe la idea de que el ser humano necesita convencerse de la existencia de un ser superior para atender una conexión espiritual. El pastor José Rincón nos guía al respecto. El chef Christian Suzuki lleva la cocina cotidiana a otro nivel. Hoy nos enseña un pastel de hojaldre con espárragos y prosciutto. No se lo pueden perder. Noticias de la Mañana. Contenido que entretiene. ¡Feliz día lunes! Me encanta empezar así el día lunes con mucha energía, con mucho optimismo, con mucha actitud. Así es, ¿verdad? Exactamente. Así es, un besito grande para toda la gente en casa. Yo espero que sus hijos estén bien, por favor. ¡Ay, ya pasó! ¡Ay, ya pasó! ¡Ay, ya pasó! Hay influenza, por favor, hay sarampión, hay rubiola. Cuidado, por favor, con todos los virus que están en el ambiente. Cuidemos a nuestros niños. Por favor, seamos precavidos. Mandémoslos a las escuelas. ¡Sanos! Exactamente, mandémoslos con las mascarillas. Sí, definitivamente. Este fin de semana casi no he pegado el ojo por mi niña, pero gracias a Dios ahí estamos. Con la bendición de Dios, mejorando. Sí, así es. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Hola, muy bien. La verdad es que pasamos un fin de semana hermoso en familia, disfrutando de papá, y eso es de mi papá y de mi esposo. Y de tu papacito. Papá, papá. ¿Qué le regaló al señor Pulsa? Le regalé todos los implementos de tenis, porque ese hombro, como ustedes saben, el tenis es su deporte. Ya. Así que estaba muy contento. Me da gusto ver la cara de alegría cuando iba abriendo, iba sacando, y ya, hermoso. Así que, bueno. Bueno, yo le regalé a Adalo, que le encanta hacer parrilladas, le regalé a un set parrillero, y andaba igualito, feliz en la vida, regalando los regalos. Pero saben que, yo el día domingo, que estaba amaneciendo con Alejandro, que obviamente pues no somos papás, y tenemos una, tenemos una como costumbre, que los fines de semana él hace el desayuno, y entre semana hago el desayuno yo. Entonces él se levanta pues cotidianamente el fin de semana para hacer el desayuno, y me dice, no, 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 él me dice, yo no debería hacer el desayuno. Y yo, ¿por qué? Y yo, ¿por qué? Y yo, ¿por qué? ¿De cuánto, Karen? ¿De cuánto, Karen? ¿Quién es tu hijo? Por ser futuro papá. No, está bien, yo también, señorita. Por ser futuro papá. Y yo, no, 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 andate a hacer el desayuno, que es el fin de semana que está así. No, 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 we definitely. Bueno, que usted en casa, la verdad, que haya tenido la oportunidad de pasar con su esposo, con su papito, con la persona que para usted es importante en su vida, es lo más valioso que pudo haber tenido, que lo haya abrazado lo que se merece, ya saben. Lo que sí me, oye, déjame decirte lo que sí me doy cuenta, lo que sí me doy cuenta es que como lo que decía José Luis la semana pasada es real. el día de la madre como que le dan más real al bar lo tienen ahí y el comercio el día de la madre es algo de locos es verdad, es verdad, pero bueno hay que valorarlos en todo el sentido y sabe que hasta Alejandro me decía, ni día de hombre hay yo creo que si hay día de hombre dicen que es el 19 de noviembre pero no se le para como a la mujer que es el 8 de marzo así es chicos, bueno iniciamos super bien la semana pero antes antes queremos contarles a todos ustedes que noticias de la mañana llega gracias a supermercados aquí, donde la telefonía aquí móvil, recargas todo el día, supermercados aquí donde ahorras más y vives mejor, Isaac buenos días good morning good morning good morning no estoy bien, estoy bien parado good morning, por acá, por acá, por acá me pongo para acá, ahí estamos, estamos bien uno siempre tiene que ser obediente ante las cosas señores muy buenos días, bienvenidos a noticias de la mañana como siempre, es un gusto, es un honor, es un privilegio voy a iniciar esta semana junto a usted día lunes no se levante con perecita aunque la plena que sí hoy día como que está un poco así ay, el día no te quiere levantar de la cama pero no a ponerle buen ánimo buena vibra levántate porque la comida hay que sustentarla en la casa y por eso tienes que salir a trabajar el que trabaja puede comer y si quieres comer tienes que trabajar sí o no amigo Carlitos perfecto lunita hoy tienes que estar más pilas que nunca señoras y señores tope asiento y disfrute del mejor matinal de todas las mañanas aquí en noticias de la mañana el primer canal del Ecuador RTS 9 y 36 de la mañana y también seguimos con excelentes recomendaciones por si acaso tienes algunos de los siguientes síntomas ardor en la garganta tos malestar hey, cuidado por allá te pica, te arde pues para eso yo te recomiendo gloranta jengibre un sabroso caramelo a base de jengibre el ingrediente natural tradicionalmente utilizado para combatir la gripe su acción localizada mejora las molestias de tu garganta así que ya lo sabes prueba gloranta jengibre porque gloranta ayuda a calmar rápidamente tu garganta y señores déjenme decirles que hoy estrenamos rinconcito informativo así que más adelante vamos a hablar sobre temas importantes a propósito de lo que ha sucedido el fin de semana sobre esas tres muertes en vía a la costa eso más adelante con todos los detalles por lo pronto nos vamos a la cocina con Emiliano Valdés y ahí están amigos y aquí good morning cuéntanos que vas a preparar el día de hoy adelante amigos que tal Suzuki hoy vamos a tener un pastel de hojaldre con espárrabos y prosciutto se ve súper bien ese prosciutto para que vean fino fino de Suzuki para que vean para que vean para que vean para que vean un día atrasado el día del padre para que vean un menú rico Suzuki este prosciutto se puede reemplazar por otra cosa o tiene que ser del prosciutto el espárrago también o no puede ser por jamón serrano de repente por jamón normal de espalda lo que ustedes quieran no aquí no si quieren ponerle mortadela también ponganle mortadela lo que a usted le guste lo que a usted le guste lo que si es importante es que tengan la masa de hojaldre pueden comprarla en cualquier panadería se la venden ahí por kilo por kilo por kilo entonces eso no se puede reemplazar eso no se puede reemplazar esa es la base ya esa es la base ok y como empezamos que ingredientes nomás tenemos para esta receta muy bien tenemos la masa de hojaldre tenemos queso mozzarella nuestros espárragos el prosciutto queso parmesano un poco de tomillo ok huevo sal pimienta aceite de oliva pero lo que vamos a hacer primero todo es conseguible todo es conseguible super práctico super fácil vamos a hacer una reducción de vinagre balsámico aquí ponemos un poco fuego lento fuego lento así es perdón prosciutto de jamón serrano no son dos cosas diferentes prosciutto es italiano y el jamón serrano es español aclarando su suki pero no es parecido aquí no vente vente y sal vente vente son de cerdo usualmente lo utilizan de la pierna del cerdo uno lo pone a madurar con sal pero el prosciutto tiene un sabor super exquisito tiene un sabor diferente si se siente ¿sabes por qué te pregunto? porque justamente el pasito después de paso me dice oye ¿qué es el prosciutto? y yo pues ignorantemente le digo el prosciutto es como el jamón serrano es con el jamón serrano es familia del jamón es familia del jamón serrano son primos hermanos primos hermanos tiene que ser la típica el jamón serrano como que se deshilacha depende como lo filetees ¿me puedo comer uno? o daño a la red no lo has encontrado después te paso en el corto ya de dónde me quiero picar pero para hacer la salsa ponemos vinagre balsámico ocheto balsámico ¿cuánto tiempo? más o menos un poquito de azúcar ya le puse más o menos una cucharadita ya aprendiendo los dos y solvemos a fuego lento Millana le preguntas ¿qué le regalaron por el día del padre a Suzuki? y por lo pronto ¡Susuki! no te vayas no te vayas para que sigamos aprendiendo para que sigamos aprendiendo ¿qué te regalaron por el día del padre Suzuki? ¿cómo pasaste? ¿qué hiciste? la pasé como siempre en familia para mí que el padre yo siempre digo esto es el día de la sala o de la parrilla porque el hombre siempre está con el carbón asando algo y los regalos es verdad ¿y sabes qué? los regalos siempre van relacionados a esto ¿verdad? siempre así como el día de la madre que digo yo a veces no sé si le gusta o no pero regalan gordos regalan estufas regalan cosas para limpiar ollas pero a papá le regalan siempre algo para la parrilla ¿verdad? por supuesto y si no es parrilla ¿qué más puede ser? ¿qué más puede ser? si no es parrilla ¿qué te pasa con tu papito? ¿tú saliste a comer? nosotros hicimos una comida en casa qué vaca qué chévere ¿qué hicieron? ¿quién cocinó? mi hermano que él es como tú él le encanta la cocina le fascina y para que que tiene talento ya le voy a traer un día de soja acá nos hizo un risotto de camarón riquísimo ¿para qué? delicioso así es pero bueno nosotros nos quedamos aquí Suzuki esperamos a que se caramelice cuando se reduzca a fuego leve y hay que tener paciencia este es el primer paso porque no hago ahorita el pastel ¿por qué? porque el pastel demora 20 a 22 minutos al horno entonces lo vamos a hacer de la mitad del programa para adelante para que esté calientito todo el mundo pueda comer al horno pero no va a ser más y así se va a sacar de aquí de una claro claro como siempre eso es un poco mañana y ya estamos aquí nuevamente para decirles a ustedes que sabían que tomar magnesio es fundamental para tu vida y es que el magnesio ayuda al sistema nervioso cognitivo a la salud cardiovascular mental muscular y o se regula y o se regula más de 300 reacciones bioquímicas en tu cuerpo por eso es hora que priorices lo que tu cuerpo necesita magnesio y si es magnesio es Multimac encuentra Multimac en tres presentaciones Multimac Bienestar con cuatro puentes de magnesio orgánico que te brinda la más alta absorción Multimac Sleep reduce en 58% el tiempo en quedarte dormido y además mejora la calidad y los ciclos del sueño ayudándote a que te despiertes totalmente descansado y Multimac Calm que reduce en casi 30% la hormona del estrés pudiendo reducir así en 64% el nivel de estrés y en 75% la ansiedad ahora ya sabes si es magnesio chicos es Multimac eso me gusta ahora si una vez ya dado esos consejitos para la salud de ti y también de tu familia para ti y de tu familia vamos a darle paso a Gaby con nuestro segmento de emprendimientos porque hoy tenemos tres emprendedores así es poco a poco se los iremos mostrando así que empezamos con el primero Gaby cuéntanos gracias Emi me encanta el look ya sabes bueno quiero presentarles a Joel bienvenido Joel ya está más tranquilo más relajado le dimos unos tics ahí para que se esté súper nervioso a ver les cuento siempre apoyando a los emprendedores y esa no es la bueno esta es la oportunidad que te damos para que tú nos cuentes cómo empezaste con este emprendimiento primero veo salchichitas de Atun Atuncito ¿cómo empezó tu negocio? bueno el emprendimiento originario del Cantón Durán tenemos año y medio en el mercado actualmente lo estamos promocionando por redes sociales venta directa y en una cadena importante del país nos pueden seguir en nuestras redes sociales a arroba ¿cómo va nuestros sueños? claro el camino del emprendimiento es que esté preparado para recibir cualquier tipo de comentario lo importante es ser perseverante y buscar tocar la puerta que una puerta se te va a abrir bueno ¿y cómo las haces? cuéntame ¿dejaste sanalmente? correcto es un embutido elaborado a base de lomo de atún especias es 100% libre de gluten es medio en grasa y es recomendable para el tema de las personas que son intolerantes al gluten el tema fitness entonces tenemos este producto para que lo puedan consumir que nos sigan en las redes sociales y nos llaman oye ¿y en el mercado ¿cuánto cuesta más o menos? ¿está asequible para el bolsillo de los ecuatorianos? por supuesto sabemos que es una materia prima diferente en todo caso es un producto que se puede encontrar en percha y en venta directa a un precio muy asequible muy bien ¿y usted cuántas veces se ha comido? diga la verdad hoy me he comido perfecto ¿y sabes lo que más me gusta? miren en la camisa que carga puesta siempre como que diciendo que eres ecuatoriano por supuesto qué bonito que es eso representando a mi cantón y representando vivamente al país bueno ¿y qué le puedes decir tú a los emprendedores que en este momento están viendo el programa que para eso se ha hecho esta vitrina ¿verdad? para darte a ti esa patadita y ese aliento de vida que se necesita a veces para salir adelante con un producto es muy muy importante ser perseverante tocar la puerta tocar el sin número de puertas que una se va a abrir tratar de los comentarios malos desecharlos en mi caso he tenido mucho apoyo en cuanto a mi familia mis amigos pero también hay comentarios un poco egoístas entonces hay que perseverar ese es el envidioso por supuesto claro que sí bueno estamos viendo en pantalla veo una cajita negra y una un poquito más clara ¿por qué? tenemos dos tipos de salchichas una salchicha tipo parrillero y otra salchicha tipo paisa es simplemente la variación de especias de ahí es la misma base a base de lomo de atún la puedo poner se ve delicioso la puedo poner al horno por ejemplo al microondas al al fryer lo puedo freír o simplemente la parrilla es un producto versátil se lo puede freír se lo puede asar se lo puede guisar y una vez que lo utilizo que lo abro el empaque lo puedo volver a congelar y me sirven las siguientes piezas de preferencia al abrirlo consumirlo totalmente totalmente pero igual se lo puede conservar a congelación oye yo te pregunto sobre todo bueno que importante saber que dentro de los productos que nosotros estamos consumiendo tenga su registro sanitario tenga todo eso es difícil de conseguir si es un poquito complicado claro si si lo importante es manejar los procesos de la manera correcta y pasar todos los estándares por supuesto de ahí con toda la documentación tu puedes sacar correcto muy bien entonces lo encontramos en este vía online te pueden escribir y activar domicilio correcto si a cualquier parte del país a cualquier parte del país también estamos buscando son distribuidores que nos escriban por favor el número de contacto y también nos pueden encontrar en una cadena muy importante aquí del país Joel y ¿cómo está Durán? que me dice es que yo soy de Durán por supuesto el clima de hoy estaba 28, 29 grados ahí todo está perfecto perfecto bueno voy a hacer algo Joel me voy a salir un poquito de la formalidad y voy a empezar a compartir por favor permíteme a ver Huguito usted es el primero venga Huguito él es el primero que abre la boca cojale por favor su manito muchas gracias Huguito a ver pruébelo ahí él es nuestro captador perfecto Huguito quiere otra cuando quiera perfecto tómese su vasito de agua a ver Marcelita chicos vaya ahí vaya ahí Marcelita tengo que repartirlo obvio por favor disfrútenlo gracias muy bien acá no le doy a los chicas no le doy porque van a conversar por favor por cierto ya viene tu rinconcito informativo amigo bueno que Lorenita Ingrid yo sé que están pidiendo en el camerino aproveche por favor Joel está regalón verdad verdad que sí bueno y a ustedes y a ustedes a mamitas en casa siempre es bueno como que salir de la rutina de la típica carne frita que sigue el pollito apanado esto es una muy buena opción por supuesto una acción alternativa para poder consumir embutido y para poder consumir atún repite sus redes sociales estamos en redes sociales como arroba o EPS y número de contactos del 099-567-2814 perfecto y le da asesoría para todos los emprendedores y sobre todas las cosas los restaurantes sí sí que nos escriban y nos ayudamos en cualquier tema de consulta muy bien Joel te quiero felicitar gracias por darnos esa no sé como siempre decimos esa oportunidad de que otras personas también sigan tu ejemplo te felicito Joel muchas gracias ahora sí puedo respirar ahora sí acompáñenme por favor porque el día de hoy Isabel está más nervioso que nunca se fue Roselena y él está que no ha dormido todo el fin de semana se fue Roselena que le mandamos un beso grande sabemos que está en Nueva York compartido con su familia pero ahora el dueño y señor del rinconcita informativo el amo y dueño de ese espacio es Isabel Delgado fuerte amigo gracias Gaby gracias muchísimas gracias mi querida Gaby muy amable mi querida María del Rosario que te necesito good morning buenos días José Luis abrazo enorme para ti amigo cómo está todo bien bien contentísimo de poder estar compartiendo contigo y contigo también me quería nenita y mandarles un abrazo enorme a toda la gente en Cuenca a la gente de Puerto Gelí que está con nosotros a la gente de Machal a la gente de Azogues mucha gente que está visitando turisteando Cuenca y Azogues sé que nos ven todos los días que les manden saludos que es fantástico la familia 11 familia 11 en Puerto Gelí a la familia vamos tú puedes tumbaco 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 que siempre está en sintonía gracias gracias por ayudarnos a ser mejores a tratar de transmitir esa alegría y obviamente lo hacemos con mucha naturalidad así que muchísimas gracias a todos ustedes no gracias abrazo enorme un abrazo muy fuerte a todos por su cariño pero bueno es momento estamos invitados a comer marisco me dijeron cuando quieran vamos un día ahorita tengo un mes y medio de vaca de vaca porque se paralizó el campeonato ecuatoriano de fútbol ya pues vamos o sea que tengo estos fines de semana libre es que tú eres la sensación en Machal ahí tiene altas fans José Luis tiene altas fans en Machal todas las chicas de 70, 80 años un abrazo enorme esas son las fans de José Luis esas mismas todas ellas un beso mayor podemos irnos a Puerto Gelí de verdad que sí para irnos pero se va a cumplir amigo porque me dice que la fe se van a cumplir no, no, sí, sí tengo un mes yo le voy a hacer un carajo que ya un viernes bien, también siempre dicen los invito a la casa y nunca se puede invitados todos solo con el team se reúnen solo la gente del team así es gracias amigo ahora nosotros vamos a hacer el nuevo team bueno 9 y 59 de la mañana chicos este fin de semana la verdad es que se vivió un escenario lamentable horrible en la que un señor de 79 años de edad junto con sus nietos de 17 y de 15 años perdieron la vida a causa de un de un no sé cómo ponerle el asetivo de esta persona de un irresponsable ay un individuo un individuo que pierde los asetivos por causa del exceso de velocidad y por estado estílico tenía según el test que le hicieron a él de alcoholemia tenía más de 2 puntos 2.6 para ser más exactos este señor tenía y se lleva en banda ahora el señor este pierde la pierde pista porque primero se choca con una camioneta una camioneta roja una camioneta roja y hace que pierda pista se va contra esta persona contra este señor y estos niños que estaban sentados ahí en la vía de la costa ahí estamos viendo justamente las imágenes se primero roza una camioneta esta señora pues era una señora la que conducía este automotor una Dapsu una camioneta pequeña iba también de viaje bueno ella también fue retenida para investigaciones luego ya fue liberada pero este señor primero toca esta camioneta pierde pista y se va en contra ahí está quería huir quería huir quería irse del lugar de los hechos estaba borracho así vamos a decirlo estaba en estado estilico estaba borracho más de 100 kilómetros por hora y ahora según el informe ahí están las imágenes se revisó la placa del automotor y también la licencia de este señor y tiene 14 multas por exceso de velocidad el 50% es decir 7 de esas multas que por cierto ya todas estaban pagadas eran por exceso de velocidad de este señor 7 multas de tránsito de las 14 de las 14 7 eran por exceso de velocidad claro todas estaban pagadas pero es impresionante como este tipo de personas pueden estar sorteando la vida ahora yo esto el día de ayer lo conversaba y decíamos bueno y ahora ya no se puede ni siquiera andar en bicicleta tranquilo en vía de la costa ya no se puede hacer absolutamente nada pero no solamente no necesariamente es la peligrosidad de esas vías sino que una persona en estado etílico en cualquier sector de la ciudad se convierte en un asesino porque pierde los estribos no tiene conciencia de lo que está haciendo no entiendo como puede suceder esto la verdad que dolor la verdad que la mañana nos levantamos con esta información y definitivamente era un día tan especial para muchos seguramente ese abuelito había querido pasar el día del padre con sus nietos tenía un momento muy alegre de esparcimiento y como tú lo dices no es la vía no son los ciclistas sino que es el irresponsable que sale en el carro con tanto grado de alcohol en su cuerpo y definitivamente lo único que puede ocasionar este tipo de desgracias entonces más allá de que si es ciclista si es peatón el ciclista cualquiera el carro rojo de adelante entre que manejaba la señora la camioneta también estuvo expuesto y lamentablemente el que fue el irresponsable ahí está sin embargo tres vidas inocentes lamentablemente ayer perdieron la vida perdieron la vida totalmente y tenemos acá el tweet del señor alcalde señor Aquiles Álvarez que se solidariza también y dice así envío mis más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron la mañana de este domingo recordemos que el suceso fue el día de ayer en un accidente en la vía a la costa causada por la irresponsabilidad de un conductor además estaremos vigilantes del proceso penal a propósito tiene presión preventiva el ciudadano a cargo del fiscal de turno para que todo con mayúscula el peso de la ley castigue sobre el inepto que causó la muerte de estas tres personas nuestro procurador síndico municipal estará atento al caso eso es lo que pone en su tweet en el tweet el alcalde de la ciudad de Guayaquil el señor Aquiles Álvarez y también hablaba de unas cosas estaba revisando también lo que él ponía porque están viendo la posibilidad de cambiar este tipo de reglamentos de normas y las multas porque son quizás muy endebles con el referente al exceso de velocidad pero más allá del exceso de velocidad igual contigo Freycito más allá del exceso de velocidad aquí es la responsabilidad por estar chupando por estar chupando no estaba borracho estaba alcoholizado tiene 2.6 lo mínimo 0.03 que vendría a ser una cerveza o un vaso un vaso de whisky una copa de vino pero acá estaba el lugar en la amanecida estaba alcoholizado no se trataba no podía ni ponerse de pie no tenía una mirada fija el Chito Vera dice si le quitas la vida a tres personas por manejar ebrio ahí está tu vida ya no vale ni la mereces esto yo estoy totalmente de acuerdo con esto porque en cualquier momento de nuestra vida en algún momento tenía una responsabilidad de aquello y te ha hecho reflexionar de lo que puede pasar de lo que pueda ver en esta ocasión y antes de salir a una fiesta a una reunión con tu vehículo pues si tienes un vehículo tienes para pagarle un chofer total vamos a seguir 20 dólares si te gastas en un chofer más tweets justamente aquí ya las personas comienzan a comentar dicen en realidad no puedo decir que no siento pena por ese chico y su familia porque también están destrozados no creo que salió a matar a nadie pero su momento de irresponsabilidad ahora ha destrozado a varias familias por favor no dejen conducir a sus amigos ebrios y no necesariamente tiene que ser porque no dejen conducir sino que a veces les vale un pepino lo que las personas le pueden decir y porque se creen bacales no sé si se creen supermanes no sé si creen la mamá de Tarzán chita no sé qué diablos se pueden creer estas personas pero creen que no les va a pasar nada es más escuché los comentarios decir no yo cuando estoy borracho yo cuando estoy ebrio conduzco hasta mejor hay gente que dice eso soy mejor soy mejor conductor y sabes que ese es el problema el problema no eres tú el problema es el resto de cómo maneja del responsable que puede ser de no tener dos dedos de frente de saber que si he tomado demasiado que si ese día me las voy a pegar porque es mi cumpleaños o porque tengo una mala una mala semana o porque me quiero pegar los tragos deja la llave y anda tentándose como dice usted le dijo contrata a alguien o dile a un amigo que te lleve super 20, 30 dólares te lleva y te trae y te deja bonito hay más tweets acá dice Robinson en Twitter dice a todo aquel que conduce borracho deberían quitarle la licencia de por vida y una pena mínimo de 30 años por intento de asesinato premeditado donde el arma es un vehículo y efectivamente sí según el código orgánico penal según el artículo 376 indica que la persona que conduzca un vehículo o motor en estado de pregueso bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o preparadas con lo que contengan y ocasionen un accidente de tránsito el cual resulte en muertes o una persona será sacionada con una pena privativa de 10 a 12 años y revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos aquí lo que el señor dice es que le pongan más años porque definitivamente sí él podría estar enfrentando una pena privativa de 10 a 12 años y le quitan la licencia de por vida por si acaso ahí hay más este más Antonio Villa comentó el arquitecto Antonio Villa dice yo sí puedo hacerlo jamás es conducido un vehículo si un vehículo si antes tomé licor por eso puedo decir que el infeliz que mató a los ciclistas nunca podrá tener perdón imagino que viene de un tweet que pusieron antes para que él contesta yo sí puedo hacer porque me venía que le han de haber dicho sí porque dice en respuesta ajá a Roquero Guayaco yo sí puedo hacerlo jamás he conducido un vehículo si antes tomé licor por eso puedo decir que el infeliz que mató a los ciclistas nunca podrá tener perdón o sea obviamente está permitido la ingesta de alcohol acá en nuestro país lo que no se puede es el IVAR y luego conducir obviamente y si vas a hacerlo deja el carro como dice la nena con taxi o por último contrata un chofer porque tiene hay esta tendencia del conductor elegido que una persona no toma y los demás si pueden pues llevar la fiesta en paz por así decirlo pero este señor no este señor iba solo ni siquiera sé qué adjetivo cómo calificarle a esa persona bueno tenemos otros víctimas de nuestro amigo Raúl Gamboa que también ha utilizado las redes sociales para manifestar su enojo su fastidio ante esta situación dice lo del día de hoy en Vía a la Costa no es accidente es asesinato y debería ser juzgado como tal conductor borracho alta velocidad auto sin placas y hay que revisar antecedentes cuánto dolor ha generado por un animal en un día en un día donde se debería celebrar que caiga todo el peso de la ley y ojo que este señor también puede estar doblando o puede ser peor la sanción porque justamente se está asesinando a un adulto mayor entonces esto podría aumentarle tres años más a lo que ya se tiene previsto la posible pena privativa que puede tener este señor de 10 a 12 años podría sumarse podría ser 16 y a esto súmale también por daños a los bienes públicos entonces otra sanción también que puede recibir todo queda muy poco todo este tiempo porque como esa familia queda prácticamente resquebrajada y el dolor en el alma todos los años de la celebración del día del padre se van a acordar esta historia el abuelo los lleva a los nietos para poder hacer la ciclorruta que estará pensando los padres los padres de estos chicos y a sus hijos a sus hijos y a su padre es una situación que yo digo que hay momentos son designios y situaciones que se dan porque justamente José Morales nuestro compañero fue al lugar de los hechos y estaban ellos sentados esperando a que les alquilen otra bicicleta para completar la ciclorruta que pasaba donde se hubiesen estado al frente en el lugar no pasaba nada se hubieran cruzado la calle y esperando en otro sitio pero fue justamente en ese mismo sitio a esa hora que pasó este borracho este alcohólico o alcolizado y quizás hablamos que Adriana que pasaba donde se hubiera demorado un poco más en desayunar por ejemplo es posible pero José Luis no te vayas tan lejos ahí se ve a un chico a un joven a un señor trotando y es Bruno Nutrición un nutricionista ya de aquí sí él es y él yo lo sigo a él y él puso su video y dice este soy yo trotando dice Dios no quería que me pase a mí yo tengo una misión aquí y justo que antes de salir dijo Dios cuídame que me voy a trotar y Dios escuchó su plegaria lo cuidó y mira claro el señor de camiseta roja que se lo ve ahí y él hace la flecha y señala en ese video y dice ese que va trotando ahí soy yo que increíble y de haber visto todo esto por cuestión de segundos o sea cuando dicen Dios sabe para qué o por qué pasan las cosas es lamentable pero obviamente cuando te toca te toca cuando no te toca no te toca pero cuando alguien comete esa irresponsabilidad no tiene nombre no es justo no es justo si te gusta beber si tienes una farra si el santo de a un compañero o alguien muy especial no manejes y si de repente ahí te das cuenta que llevaste el carro pero estás con trago deja el carro parqueado en la fiesta en la discoteca donde sale y el día siguiente lo vas a recoger en taxi a pie o alguien te lleva pero no podemos correr el riesgo por favor que más pruebas que más pruebas de que no se puede manejar y no se puede estar bebido no es una buena alianza es peor que salir como un revólver porque no lo puedes ni controlar porque no está bajo tus cinco sentidos por favor a los jóvenes a los grandes a los maduros a los todos a todos por más que yo tengo tantos años manejando es que a mí no me pasa nada es que yo un borracho manejo bien no no es posible no te da no puede tener tus sentidos bien puestos porque no los inhibe no podemos manejar si es que han bebido y ahora para enviar el próximo video permítame permítame por favor este señor productor permítame rápidamente para acotar esto dicen que además del mortal accidente que se investiga a este señor José estuvo que estuvo involucrado en un choque que se reportó la madrugada en la vía a la costa en ese incidente tres personas resultaron heridas y el auto rojo era similar al que huyó del lugar el mismo fin de semana horas antes hubo un accidente vía a la costa donde se registraron tres personas heridas y el automotor en el mismo color rojo del mismo modelo del vehículo se está investigando si también es ese mismo vehículo del cual ese señor cometió ese acto mortal ese asesinato porque básicamente es así tenemos otro video que vamos a mostrar en este preciso momento ahora por favor fíjense en este video y que es lo que sucede ahí vemos a esa niña que está caminando ahí y uy santo Dios agradece bueno gracias a Dios que pasó la moto y prácticamente le salvó la vida a esta niña de que sea arrollada por ese trailer esto no sucedió aquí en Ecuador mira, mira, mira y la moto pasa rápidamente y se la queda viendo la niña prácticamente la salvó de que fuera de que fuese arrollada por ese trailer oye y sabes que pero le pasó algo a la niña o no no sabemos pero la mamá la agarra la abre la pierna la coja como que la niña no hubiera pasado nada yo la he cogido pero entre algodones y los otros y gracias a Dios las otras dos motos las otras dos motos no les pasan encima gracias a Dios mira, mira las otras dos motos mira ahí si la patita pero si la piernita el piecito como que se pisa pero que claro pues vas a velocidad y es complicadísimo porque si haces una maniobra a esa velocidad deán decirte que la moto sale volando pero mira la niña al parecer solamente sufrió algún tipo de conducción de conducción no pasó a mayores al parecer en lo que estamos viendo en las imágenes claro, por dentro no pasa que haya pasado en esa piernita mira, mira, ahí está la irresponsabilidad la irresponsabilidad de la madre es terrible de los adultos es de los adultos porque los accidentes son en segundos hay gente que hay niños que lamentablemente digo tienen algún problema alguna complicación al salir de sus casas salen corriendo las piscinas también uy, sí esa es otra donde se ha podido evidenciar tantos casos que en un segundo se descuida se mete a la piscina se cambia la vida para siempre hay que tener cuidado ay, Dios mío bueno qué situación hay que tener más cuidado por favor qué mensaje se puede crear de aquello más cuidado por favor al momento de salir a los conductores es verdad que no se sale a matar pero hay que tener un poco más de responsabilidad cuando estás al frente de un volante tienes una responsabilidad inmensa y por favor a los padres si vimos el segundo video por favor más responsabilidad a mí me dicen que manejo como abuelito en mi familia prefiero que me digan que manejo como abuelito a que me digan que estoy listo para irme a la cárcel por ejemplo por una cosa que yo puedo evitar correcto una vez si sabes lo que me pasó una vez cuando trabajaba en Agricominza en un local donde hacen productos de plásticos y todo el asunto por la perimetral iba regularmente a pasar por la perimetral una persona que estaba delante mío arrolla y tenemos una distancia bastante una brecha bastante amplia arrolla o mejor dicho lo impacta a un motociclista y el motociclista vuela 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 y yo iba suave y cae justo en tu capó en el capó de tu carro casi casi en el capó del carro casi casi así lo tocó así y cayó ahí tuve que si hubiese estado a la velocidad te lo llevabas total y salía perimetral total y tenías que andar rápido en la perimetral por suerte no anduve rápido si no también ahí me preguntaron algunas cosas y todo el tema pero gracias a Dios pero la importancia de ser precavido claro así es casi me van hasta preso a mí yo no tenía vela en el entierro punto final al rinconcito informativo pero igual la próxima semana muy bien mañana mañana eso bueno vamos a hacer por invitarnos a tu rinconcito este es el rinconcito pero ya rinconcito de saxito pero pero por un momento nada más porque ya regresará mi querida Roselena y pues ya ocupará su lugar vamos con Emi ah sí Emiliano Valdés por favor con ese pastel bien y también bien 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 bueno ahora sí seguimos porque la verdad es que Suzuki se nos adelantó él como es rápido con todo Suzuki explícanos realmente qué es lo que lo que hemos hecho aquí muy bien esto es muy fácil ya teníamos nuestra masa de hojaldre y lo que hicimos fue nosotros nos quedamos en el vinagre balsamio exactamente ella se está reduciendo aquí lo que vamos a hacer es poner el queso mozzarella sobre la masa de hojaldre luego ponemos unas pequeñas rodajas de cebolla colorada sobre el queso nuestros espárragos ya pusimos o estamos terminando de poner queso parmesano rallado para que gratine como me sobró un poquito de masa de hojaldre lo que hice fue lo mismo pero enrollado sino que más chiquito dice Suzuki ya estaba directo para el productor es como el pastel de chorizo que venden en canasta para que sean igualitos y con huevo batido bordeamos o pincelamos todos los bordes de nuestra masa de hojaldre en la masa en las esquilitas se ha hecho como una especie como lo que se hace normalmente en las empanadas como un doblez lo hice con un tenedor con el tenedor perfecto tal cual igualito pero bueno le pusimos también el tomillo el tomillo ya se lo pusimos le pusimos un soje de sal una sal muy buena que me regalaron este fin de semana sal avainillada con vainilla tenemos una producción nacional que yo no sabía en esperanza de vainilla export la exportaron pero aquí la están cultivando y tiene un sabor diferente a vainilla la vainilla química que venden usualmente en los supermercados es muy diferente a la vainilla vaina es dulce como una sal dulce sería o no no es dulce pero es el aroma que te pone es el aroma rico de la vainilla así es vamos a poner al horno nuestro pastel para que se vaya a cocinar y espérate pues Suzuki ¿y en qué parte va el prosciutto? el prosciutto va al final cuando ya está listo porque el prosciutto no hay que cocinarlo ya está listo para comerlo se le pone el prosciutto una vez cocinado y le rociamos un poquito dos litros de aceite de oliva perfecto entonces vamos a meterlo al horno ¿cuánto tiempo Suzuki? aproximadamente 20 minutos 20 minutos a 180 a 200 grados siempre va a depender del horno de cada persona todos los hornos calientan diferente uno tiene que irle tanteando irlo debiéndolo como no sé como rodillando sacándolo perfecto listo nos quedamos aquí vamos también con José Luis que tiene muchas más recomendaciones para ustedes esto se ve delicioso gracias chicos y yo tengo una recomendación para todos ustedes es Dulcamare la medicina natural de eficacia comprobada está en Guayaquil Quito Manta Machala y Durán con más de 80 productos elaborados con Dulcamare tenemos el nuevo Pangea o el cura cáncer tumoraciones linfomas lipomas insuficiencia renal dolores articulares neuralgias extracto de ambrita y Dulcavit que inactivan el coronavirus eleva tu sistema inmunológico y para los niños DulcaVlob DropiKids vitaminas con Dulcamare para los que ven RTS promoción tres productos por 25 dólares tres productos por 25 dólares encuéntranos en las direcciones que aparecen en la pantalla en Quito en el sur síguenos en Facebook en testimonios de Dulcamare servicio domicilio 098-5154-233 vámonos a una pausa señoras y señores pero regresamos con más acá con los chicos aquí en Noticias de la Mañana ya venimos con estas guapesas y también el señor Isaacito ya venimos 10 y 25 de la mañana a mí esta es la parte que más me encanta el programa 10 y 25 ustedes se lo saben por favor miren esta maravilla Dios santo por Dios es la torta marmoleada de Torta Manía un cake marmoleado de vainilla y chocolate ay que rico humedecido con relleno de manjar y crema pastelera Torta Manía cuenta con 11 locales en Guayaquil Pascuales y Durán síguelos en redes sociales facebook, instagram y tiktok Torta Manía despierta tus sentidos y deja una huella inolvidable en tu paladar muchísimas gracias a Torta Manía permíteme por favor hacer la degustación belleza hermano que rico yo me quedo con esto Marcelita por favor muchísimas gracias y gracias a Torta Manía 10 y 26 de la mañana nos vamos al otro lado de estudio porque nosotros seguimos con los emprendimientos la esencia de noticias de la mañana continúa dejando una huella imborrable en la televisión ecuatoriana no mi querida María del Rosario de la Cine World la niña del Ecuador por favor contigo gracias Isaaccito siga disfrutando de su torta pero nosotros ahora estamos por supuesto con Parra bienvenido bien me gusta que estés aquí y bueno pues cuéntame de estas maravillas este emprendimiento cuando nace la nena hola a todos los televidentes nosotros nacemos en el 2014 ok ya nacemos con esta salsa de ají casero que es a base de tomate de árbol ideal para consumirla con todo tipo de comida criolla ok es picante o no tanto si es ligeramente picante ok pero por lo general acá la acompañan con las tortillas de verde que las tenemos empacadas al vacío rellenas de rellenas de queso ok o sea empiezas con esto y luego las tortillas de verde vamos implementando poco a poco correcto ya que sigue el chimichurri el chimichurri acá está el chimichurri y hay para un choripán para unas carnes ahí es donde nosotros implementamos también yo sé que la comida no se huele pero el chimichurri uno tiene que percibirlo también con el tema del chimichurri implementamos el catering de asados y la cocina en vivo ok entonces no solamente tenemos las conservas sino que la cocina en vivo es decir que tú parrillas en vivo si voy al lugar preparo la parrilla o preparo otro tipo de comida ya y ahí tenemos los dos productos estrellas que son el ají amazónico es un escabeche de ajilismo ok con aceite de oliva y especias ya para aportar mucho más aroma más picante si mucho más picante ok y el tema de los pimientos mediterráneos es similar al ají solo que en notas mucho más dulces ok ahora cuéntame algo por ejemplo el precio de cada uno de estos cuatro dólares el ají casero cinco dólares el chimichurri y siete las dos conservas perfecto después abierto igual me puede durar la refrigeración si una vez abierto los tres aderezos de acá duran dos años no te creo dos años cerrado abierto ya está comprobado de verdad dos años la salsa de ají casero dura ocho meses en refrigeración ya oye mi eso puede ir en el air fryer en el horno fritas todo es súper fácil de hacer uno abre el empaque asado frito al horno air fryer y lo acompañamos con la salsa de ají casero y duran un año en congelación pero no solo tienes comida también tienes coctelería me decías si a ver cuéntame la coctelería tenemos coctelería envasada ya el producto estrella de la coctelería es la sangría que la sacamos en el 2020 ok adicional a esto justo cuando todo paró pues por la pandemia y uno tuvo que reinventar el negocio que hacemos coctelería envasada si si justamente la coctelería envasada porque igual no medíamos los tiempos de que tiempo íbamos a estar encerrados claro así es entonces uno que es lo que quería una carne un poco un poco de asado sangría entonces íbamos funcionando todos nuestros productos para ir creciendo perfecto entonces de esta forma fuimos sacando la sangría y adicionalmente otro tipo de cocteles de autor que no se los encuentre en otros lados porque son recetas mismas claro ahora tú que consejo le das a esas personas que nos están viendo y que a lo mejor también tienen una receta rica que a lo mejor se ha quedado sin trabajo debería hacerlo no, no lo hago y si a la gente no le gusta y si a la gente le gusta ¿cómo manejan esa parte de dudosta? ¿qué les dirías? arriesgándose la verdad que el que no arriesga no gana y en la cocina uno siempre tiene que ir probando es verdad vamos a probar uno tiene que ir probando este es un hummus la cosa es probando dicen este es un hummus con los pimientos mediterráneos qué rico estos son más dulzones me dijiste sí, un poco más dulces no son picosos no, no, no si no me traes agüita Hugo allá tenemos un dip de queso relleno de tocino con una jalea de piña y acompañado con el ají que es mucho más picante pero lo mezclamos con estas notas dulces increíble me gusta me gusta la verdad que está excelente síganlo tu cuenta es arroba arroba de parra gourmet arroba de parra gourmet perfecto ya voy a hacer una comprita porque a mi esposo le fascina lo picante así que creo que con esto lo mato pero de amor no de picoso gracias Diego a que siga siga yendo súper bien y esto es un ejemplo el que quiere puede hay momentos difíciles momentos duros obstáculos pruebas pero tenemos que arriesgarnos es mejor arriesgarse y perder a que no haber hecho nada sin intentarlo señores vamos a continuar con más en nuestro programa están listas Gaby, Emiliana y José Luis y dicen que van a hablar de la parándula José Luis tú vas a hablar de parándula José Luis tú vas a hablar de parándula va a hablar de Shaila José Luis él es el primero que todo aquí se estaba paranguleando pero estaba inteligenciándome porque algunas cosas no las sabía o mejor dicho no las entendía amigo nosotros te vamos a ilustrar por favor a Luz has trabado en la parándula tú Gabriela yo tenía mi ñañita te cuento en contacto acuérdate yo me siento como estoy en mi casa conversando estamos en el cuero de la sala esto le gusta a la gente porque somos tal cual como somos pero bueno oye Emiliana creo que me cuentes por favor lo más viral de lo viral de ahora primero felicitar a nuestra ecuatoriana Marrena el máximo la verdad es que cuando yo vi en redes sociales esa noticia me quedé como loca porque como ella misma lo decía y me encantan las palabras de ella que gracias porque inclusive a veces cuando uno no cree en uno hay otras personas que creen en uno así es y eso es maravilloso y la emoción ver la emoción de ella ver como ella lloraba ver como ella no podía ni siquiera creer lo que estaba viendo en ese video de Eugenio Eugenio Dermés el monstruo a nivel mundial como tú lo dices a nivel mundial en la comedia en la actuación en todo el mundo en el entretenimiento y ver a Mar Rendón que nunca dejó de soñar y ver bonito testimonio de lo que cuenta de que siempre tocó las puertas en varios realities no solamente en televisión sino también en realities de online y sin embargo ella dijo esta me la voy a pegar vamos y mira que bonito es saber que el Ecuador entero la apoyó porque ella subió el video hola Eugenio soy una doctora ecuatoriana yo también le reposte porque uno se siente como identificado con ese amor por el arte y ahora ella ella está ¿sabes lo que me llama la atención y lo que me gusta sobre todo? es que estaba en la peluquería estaba con José Vargas que le mandamos un beso y ahí recibe la noticia super cotidiano sabes que sí como debe de ser naturalmente todo cuando recibe la noticia que el gran maestro Eugenio Dermés la coge a ella como su tiktoker artist tiktoker y mira que lo que dice él que me parece extraordinario yo tenía que escoger a un artista dentro de tantos artistas que escogió pero sin embargo vi tu talento y tu conexión con los arbenautas y no sé qué los marcianos los marcianos y te agarro a ti también y sabes que va a grabar con Jessie Joy es increíble me emociona tanto si yo estoy emocionada imagínate como debe de estar ella que es para mi misterio oiga imagínate todo y sabes que tiene un ángel ella tiene algo que no sé que transmite algo muy bonito y especial y como ustedes decían se la ve sin poses muy orgánica muy bella y que eso hace que uno se se enfoque se involucre mucho con él me encanta la última canción que le canta a los haters no tengo nada que probar me encanta le queda hermoso el color chocolate ese yo creo que es su estilo ese es su color yo quisiera tengo dos objetivos dos sueños en algún momento de mi vida cumplirlos que es complicado o difícil pero quisiera hacerlo poder compartir una reunión con Luis Miguel y otra con Eugenio Derbez que lo macho José Luis es que eso quisiera es que ellos son admirables es que ellos son admirables yo soy con Luis Miguel digo o sea que ellos son admirables y en el caso de Eugenio o sea que tú ves tú puedes ver la mente o el cerebro que tiene él para poder crear y generar y que él haya elegido a pocas personas porque me parece que son 10 artist talkers ya y que él haya elegido ¿cómo es? artist talkers artist talkers y que de entre estas personas esté más rendón una ecuatoriana Dios mío hay que apoyar al talento siempre le digo el talento nacional hay que hacer que nuestros talentos se vayan afuera para que se internacionalicen y que nuestro Ecuador nuestro país se escuche afuera así hay que pensar hay que ser visionarios y esto le abre la brecha a muchos artistas nacionales claro porque significa que Ecuador está en la palestra también queremos felicitar a Alex Bisuete que recibió un reconocimiento en Colombia en Colombia por su trabajo tanto critican Dios mío santo a la gente que lo único que está haciendo es cumplir un sueño y que le abre la oportunidad a otros ecuatorianos para que se siga mostrando el talento que hay en nuestro país ojo que el talento no es solamente el fútbol porque sabemos usted sabe que en ámbito deportivo tenemos mucho talento pero en el artista mucho más por supuesto el que abre el puerto es buenísimo y tú decías algo importantísimo porque a veces no somos profetas de nuestra propia tierra sino que a nivel internacional son los que nos llaman o que nos toman en cuenta y qué talentazos que tenemos está Bisuete está ¿qué hacen a mí chicos? está el señor Isaac Delgado también que dice que está ahí también y un sinnúmero de artistas cantantes y demás que hay muy pero muy muy buena madera aquí me encanta y hay que ser inteligentes nosotros como ciudadanos y como también para apoyar a nuestros artistas de que si nosotros si nuestro país se escucha afuera es un bien para todos a nuestro país hasta para el turismo amigo totalmente de acuerdo Miriam así es ayuda en todo bueno nos vamos a otra parte vamos a otra parte eso es a qué país nos vamos bueno es República Dominicana nos vamos a una discoteca mira primero discoteca 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 decirle que la ex de Anuel la más viral ya el y la más viral la hemos visto en una discoteca bueno súper pronunciado sus escotes pero lo que llama la atención Emi es que la vemos con este rapero que suena aquí en Ecuador que suena aquí en Ecuador y que anda repartiendo plata pero también en la placa ay no Dios mío saben que a mí de todo esto lo que más pena me da es Anuel porque no me da pena ese hombre es un salvaje tiene razón Gaby por ese lado yo me expreso en el sentido de que ese pobre hombre cree que las mujeres siguen atrás de él ese pobre hombre cree que sus ex siguen pensando en él que siguen enamoradas de él y él no se da cuenta que las mujeres ya hicieron su vida para contextualizar lo que dice acá mi querida Emiliana que es lo que pasó o sea que las ex de Anuel están con es Anuel o Anuel 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 como para variar hombre machista saca una camiseta diciendo si podrás estar con el fulano con Rey no me acuerdo con quien Fercho pero tú seguirás siendo mía que es desagradable y si es verdad si aunque fuera verdad José Luis el hombre el hombre tiene que aprender a respetar a una mujer y la está irrespetando y respetando esa nueva relación y ahora piensa que Yailin también le va a guardar sus santos recuerdos y Yailin dijo no y eso que tiene una hija en común eso es más impactante todavía pero a mí lo que me parece desagradable pero es irrespetuoso o sea lo que dice lo que él hace con ella o con él o sea con Fercho no con Fercho no importa importa a ella porque la camiseta como un conjudo la palabra es que lo está viendo como un conjudo a Fer pues le está diciendo si estás contigo pero es mía no es que se trata peor amigo déjame decirte que es lo peor lo peor es que en esa camiseta hay una imagen de Anuel es que me pongo curiosa hay una imagen de Anuel en esa camiseta una imagen de Anuel con Karol G muy retro muy pero muy pasada la foto la verdad en la que los dos salen en una escena casi que íntima porque están están en ropa mejor dicho están casi que sin ropa entonces eso es un patán porque está hablando también de la integridad de ella entonces ya se está pasando el man yo pensaba que era solo una camiseta por ahí que el man se le volaron los cables pero está mal ya si lo hace repetitivamente lo que hace es que hay un hombre dolido aún y que todavía para mí la ama a Karol son la 20 de aquí de mi vida bueno señores ahora nos vamos a ir del otro lado porque ya no se sabe si entre en Colombia si entre en Madrid o Estados Unidos Miami porque Shakira decidió abrirle supuestamente aunque no ha sido nada confirmado supuestamente las puertas al amor ahí la vemos a Shakira y a este está pintado el man me encanta esa pareja Louis Hamilton que también está super sonado que es el corredor de auto de Formula 1 que tiene harto billete chico pero sabes que ella que dice a ver ya también tuve mi duelito ahora es momento de volver a resurgir de volver a retomar y a mí me gusta Shakira que lo está haciendo a su momento y a su espacio yo no sé si hay que respetarse no sé si ya confirmaron no lo han confirmado todavía pero si se los ha visto en algunas fotos en las que están muy juntos en las que están muy acarabelladas siempre salen en los yates siempre salen planes no le faltan inviten a los chicos inviten pero bueno me parece que si ella se ha dado el tiempo la verdad es que si puede ser la ocasión de que si se da esa relación a mí me parece que es una pareja super linda porque y Shakira apunta siempre al deporte si le gustan mucho los deportistas los atletas se da cuenta que los artistas nunca por ejemplo si Shakira tiene plata ella no va a buscar a alguien que sea chiro sino que necesita a alguien superior no buscan algo menos porque tienen que buscar a alguien de su mismo o que le sumen no se le resten o quizás tenga un manchero pero en tiro corto que no lo muestra ¿tú cómo sos? como quien dice que los cholos engrupen bueno ya rapidísimo yo no te voy a decir nada más que yo la he visto mucho mejor Shakira porque antes yo la veía así que andaba toda descalchiflingada con Piqué pero terminó esta relación y la madre esta vez guapísima menos mal José Luis no quería hacer parándola la que muere del otro lado del estudio adelante chicos en esta oportunidad me encuentro con mi querida Elena Az que nos acompaña el día de hoy con su emprendimiento espectacular que nace a través o a partir de una conciencia en cuanto a la salud pero de manera personal bienvenida por favor muchísimas gracias por visitarnos cuítenle un poquito sobre su emprendimiento es espectacular por lo que escuchaba gracias gracias por la invitación buenos días elaboramos cremas de almendras combinadas con frutos secos partimos de la base de la crema de almendras y de ahí nacen nuestras combinaciones actualmente tenemos almendras y arándanos almendras y blueberries nuestra nutella saludable almendras avellanas mix de cacao endulzada ligeramente con stevia almendras con higos deshidratados almendras con pistachos y tenemos la crema de maní con mix de cacao endulzado con stevia cuéntame rápidamente cómo nace su emprendimiento bueno soy diabética controlada hace 14 años y de una degustación en el gimnasio nació mi emprendimiento hace cuantos años más o menos a ver fue en el 2019 mediados del 2019 hace 4 años más o menos más o menos en febrero o sea lo hacía para darle a mis amigas que les encantó si yo hago todo los prepara los embotella los etiqueta los vende los comercializan los todos el ator el ator pero bueno la parte financiera la maneja mi esposo y mi hijo eso sí ya ahí no me va a ocurrir muchas cosas pues imagínese impresionante wow eso es lo bello de ser emprendedor no indudablemente y la satisfacción después cuando ves la sonrisa en tu cliente así es eso es único increíble que rico esto yo ya estoy con ganita de meterle el dedito también tenemos manjar de dátiles con leche de coco mermelada de blueberries mermelada de arándanos y por qué no nuestras tortas saludables a base de harina de almendras mantequilla yagui pero son endulzadas con puré de dátiles y eritriol orgánico ¿qué? ¿cómo se come eso? ¿qué? el eritriol que es un azúcar de dieta baja en calorías apto para diabéticos ajá al combinarla nosotros con el puré de dátiles que es dulce entonces creamos un boom el que no necesita tener una torta de dulce al lado así es sus redes sociales por favor estamos en instagram como haz.glutenfree ahí está también en batalla tenemos puntos de venta ok estamos en en ah San Borondón en la María Orgánica bueno tenemos en San Borondón en Gordesa estamos también en Vía La Costa perfecto en nuestras redes pueden ver y cualquier pedido por favor al 099-432 857-4 María Elena muchísimas gracias bendiciones y éxitos en su emprendimiento que siga subiendo como la escoba ahora sí nos vamos a hacer otro lado del estudio porque ya está mi querida María Rosario con más recomendaciones por favor bueno momento de reflexión como siempre gracias por estar con nosotros todos los lunes tenemos a nuestro pastor Josué Rincón para hablar de un tema especial que nos va a ayudar para toda la semana ¿cómo podemos mantener nuestra fe pero en un ser superior el que siempre nos acompaña pastor bienvenido sí porque podemos decir yo le tengo fe qué sé yo a la estampita le tengo fe a la vecina pero siempre tiene que ser en Dios yo creo que es importante comprender que el ser humano fuimos creados por Dios eso es algo partiendo de ahí entonces somos imagen y semejanza independientemente de cómo se comporte el ser humano por eso es que tiene algo de bondad incluso dicen que Hitler con lo que era Hitler tenía un amor hacia los animales indescriptible ¿de dónde nace esa bondad de un hombre tan malo en la historia? porque su esencia su creador fue Dios y Dios no hace nada malo Dios hace cosas buenas entonces el hombre es limitado en los momentos difíciles cuando necesitamos a algo o a alguien y no hay nadie ¿qué hacemos? entonces el hombre siempre va a necesitar alguien siempre va a necesitar alguien supremo el hombre busca poner deidades por encima hasta que llega un momento en su vida en que reconoce que Dios realmente existe yo siempre digo en los momentos críticos en los momentos cruciales debido a muerte los ateos no existen ¿y para los incrédulos? es lo que estoy diciendo en los momentos cruciales en los momentos difíciles a alguien va en el avión volando y dice ah yo no creo en Dios hasta que le dice el piloto dice ¿sabes qué? el avión se va a caer señor pero no no es un pecados Dios por favor ayúdenme como que si no crees en Dios es que en los momentos cruciales el ateísmo se derrumba y cuando estamos en ese momento de fe constante pastor ¿cómo podemos inyectarle nuestra misma fe nuestro mismo amor bondad de lo que Dios nos transmite a otro que no lo tiene? el avión dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios yo puedo así como yo recibo la fe por escuchar su voz yo hablando su voz a otros inyecto fe a otros y yo sé que la gente puede decir pero ¿cómo Dios existe? si tal vez hay cosas malas una cosa y otra cosa esto es muy fácil lo resumo con esto había una vez un barbero que decía mira yo creo que Dios no existe se estaba cortando el cabello arrelándose no ¿cómo que Dios no existe? si Dios no existe pues sino porque hay tanta gente mala porque hay violaciones porque hay muerte porque hay asesinato dijo bueno se fue a salir de la barbería y dijo oye regresó yo creo que los barberos no existen ¿cómo que los barberos no existen? claro no, no existe ¿y por qué hay tanta gente desarreglada, desgreñada? sí es que no no hay claro es que están así porque no se acercan a mí así mismo es Dios no es que Dios no existe es que la gente no se acerca a Él para ser transformada hermoso hermoso conclusión de este tema acercarse a Dios ante todo momento no solamente en los momentos de dificultad también en los momentos de alegría e inyectarle a las personas que más amamos ese sentir eso que viene desde acá del Espíritu Santo pastor nuestra oración del día lunes para que nos vaya súper bien especialmente por la salud por favor ok gracias Señor te amos en este día ponemos en tus manos esta semana guarda nuestra salud sana a nuestros hijos a nuestros familiares bendice este canal Señor cada televidente y que sea una semana no solo bendecida sino que nos permite ser de bendición para nuestro prójimo en el nombre de Jesús amén amén ahora sí terminamos bien Pastor vamos a la cocina vamos a la cocina venga acompáñenme por favor ay Suzuki Suzuki y el pecado no 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 ¿cómo estamos? qué rico estamos ready para comer Suzuki ¿con qué terminaste esto? bueno terminé con el prosciutto se los puse no hay que cocinar como les dije aceite de oliva y la reducción de la salsa de acheto balsami y ya está listo para miren dos opciones para manchare manchare prosciutto si puedo comer no hay que cocinar 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 hasta mañana muchacha aunque pase el tiempo todavía me domina